... ... Yo, Tiff, si empecé esta vaina Jaja, si empecé esto Que estupido soy Bon, de verdad Qué estúpido Tundum, mira cómo baila Mi lena muchachita sobre el aire Eh, palegate, ¿cómo estás? ¿Todo fino? Llegaste primero, bro Ay, ¿cómo está todo? Estoy tratando de buscar aquí esta vaina En el celular, para tener el chat aquí a la mano Por lo menos Eh, palandrés, todo chiquiluqui Buenas, buenas Buenas noches ¿Ponerte todo en lo tuyo o no? O sea, no Por lo menos le quité lo de Un becerro, o sea, le cambié ¿Qué pasó, Tony? Todo chévere, Gamey, ¿tú qué tal? ¿Qué tal, co? Yo estoy bien, Ryu, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Estoy tratando de buscar el video acá Para ver el chat Mientras estoy jugando, porque en la televisión Como que se desaparece demasiado rápido O sea, no sé por qué se desaparece demasiado rápido Ahora se ve Qué bueno que ahorita se vea Eh, no, no quiero No quiero ver el... Ahí está, ok Ya lo estoy viendo Ahí, listo Ya puedo ver el chat acá en el celular Y cualquier cosa Si no alcanzo a ver la broma Lo puedo leer aquí con ustedes Ah, ¿cómo los trata la vida? ¿Qué tal estuvo su fin de semana? Tranquilito Se escucha como el sexo Todo fino, guayo Me alegro, mago Tengo pensado comenzar a hacer streaming este año ¿Qué consejo me daría? Hermano, que empieces Te grabes haciendo lo que tú quieras Ya sea jugando, videojuegos Haciendo, este... Cualquier, no sé Qué es lo que... De qué quieras hacer contenido Pero mi consejo, viejo Es que le eches bola O sea, sencillamente empieza No... No te pongas mucha... ¿Cuál es la...? La palabra Como que tú no te pongas mucho obstáculo O sea, no esperes a que tengas que sí que... Qué sé yo Una computadora brutal Un micrófono de pinga Sencillamente empieza Esa es la mejor... La mejor sugerencia que te puedo dar Brutal, mano Entonces, sencillamente empieces Estiriendo el hombre más bello de Chile ¡Ja, ja, ja! Qué lindo, vale Está viendo a Daniel por ahí Ese es el mejor consejo Que yo te puedo dar, hermano Este... Porque con el tiempo Te vas dando cuenta Si es algo que te gusta O no Eh... Y ahí después Poco a poco Va progresando naturalmente Pero empieza, hermano Porque siempre hay una vaina Que no te va a gustar al principio Luego sí Yo empecé a este canal Haciendo videos Y... Y, marico No me gustaban los videos Que hice al principio Luego los convertí Como Let's Plays Este... Y después como empecé A streamear Entonces siempre O sea, como que uno va Haciendo ensayo y error Pero lo importante es empezar Tú hablas Y cualquier manera De la gente te va a aplaudir Mira Guayo, por ejemplo ¡Ja, ja, ja! Totalmente Tú hablas de cualquier idiote Y cualquiera va a ir a decirle Estoy en Chile Estoy en una PC Gaming Y mi setup en Venezuela ¡Ah! Estás en Chile, Tony ¡Qué bien! Estoy en Chile Estoy en una PC Gaming Este... Coño, brutal, hermano Brutal Este... Pero como digo, men Este... A veces, por ejemplo Es hasta más barato Comprate una consola Y streamear la consola Y si no Y la computadora es mucho mejor Porque bueno, marico Y puedes hacer lo que tú quieras Puedes jugar juegos Puedes hacer stream Solamente mostrando la cámara Este... Así que Muy de pinga, men Avísanos cuando hagas el canal, brother Para apoyarte, pues Para seguirte también Guayo, milo ¿Cómo está la joda? Todo muy de pinga Sortex ¿Tú qué traes? ¿Qué tal? Sí, mejor es en PC, marico Yo tengo una PC Solo que no... Hace rato que no la uso Que en el torneo A nivel amateur americano De TFT ¿Qué es TFT? O sea Yo sé que lo he escuchado Pero no me acuerdo qué era El mismo que empezamos En la internet Estoy nervioso Marga, arriba A mí se me olvidaba Que tú eres un pro, brother Es que... Es que... Eres tan atípico O tan diferente a mí Que yo digo Yo no debería conocer gente Que sepa jugar bien, pues Pero sí conozco ¿Qué pasó, Atre? Un becerro Como Guayo Llevo sin antes del 2020 Verga, Tony ¡Qué pinga! Gracias por eso Voy a ver de fondo Que ando cocinando Me parece perfecto Lo que te sirva mejor De ruido de... De fondo Tanto con juego de terror Yo pegando grito Todo es bienvenido No sé, tío Por eso te pedí poncebo No No, de pana De pana De pana Cuando empiece Anímate Avísanos Deja el directo acá El enlace a tu canal No sé si vas a streamar por Twitch Por YouTube Por Facebook Gaming Lo que tú quieras, viejo Streama por el que más se te gusta No, mi pana Gracias a Dios La computadora está perfecta Este, pero No la tengo Como que deje de utilizarla Este Y en verdad Tengo un tema Porque yo cambié mi número Hace como un año y medio Pero se me olvidó Que tengo muchas cosas Con Con Esta autenticación De dos pasos Pero con el número celular Entonces por ejemplo Steam No tengo acceso A mi cuenta Steam Porque No Porque soy un huevón Y le puse el Steam guard Pero lo tenía asociado A mi número de teléfono antiguo Entonces bueno Me recordé Estoy con un chat Con 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 soporte Hace como un mes Tratando de conseguir Mi cuenta de vuelta No Mi pana Tony Cuando Cuando quieras Viejo Anímate Avísanos Porque acá la gente Es muy de pinga Y te vamos Te vamos a animar No sé si Pero estoy pensando En la guayox Y trolear en mi inventoria Hermano Riu Tú Tú llegas hasta Una fase Que ya te hace Muy superior A mí Así que No No te bajes El perfil Si Dios quiere Este 2025 Me parece Muy de pinga Hermano Y cuando lo haga Anímate Y marico Al principio Al principio Cuesta Uno como que Le da miedo Le da como Bueno a mí Todavía es mi experiencia Como que uno Uno se ponía como Uno estaba como Muy subconsciente De uno mismo Antes de empezar Pero marico Lo mejor que te puedo Sugerir es Échale bola Y aprende a reírte De ti mismo Eso es lo mejor Marico Siempre te voy a apoyar El pana Por supuesto que sí Así como ustedes Me están apoyando a mí No Yo no estoy en Venezuela Estoy en Chile Yo también estoy acá en Chile Tengo 7 años en Chile Este Guayo ¿Para cuándo Directo cocinando Como lo prometiste? Coño Para que sí Tengo que hacer un Directo cocinando Andrés A ver Andrés Dame su herencia De que quisieras Que me intentes Ver cocinar Porque claramente Yo no tengo Yo no tengo Habilidades Para cocinar Tony yo ahorita Estoy viviendo En Santiago ¿Tú dónde estás? O sea En Santiago Estoy en Guachuraba Este En Ciudad Empresarial No Yo soy venezolano Y el acético Nunca se me va ahí Pero Tengo Tengo ya bastante tiempo Viviendo en Venezuela También estás en Santiago Coño Espera Deberíamos Coño Nunca sabes Marico O sea Daniel también vive en Santiago ¿Cómo se ¿Cómo se puede hacer viejo? Poner el chat Este inferior derecho Para que se vea ¿Estás en Santiago Centro? Bueno Marico Santiago es inmenso Pero no hay nada Que el metro no aguante ¿Estás en Santiago? Stream 6 Sí como lo prometiste Bueno Rigo Yo no sé ¿Qué Escuchaste tú? Pero ese No lo prometí yo Chamo O sea Sí ¿Por qué no? De verdad ¿Por qué no? Yo creo que debería ser Una Porque hay varios Que están acá en Chile Man ¿Cómo se Hacemos algo? Yo no sé ¿Qué? Pide acerca del Santo Isabel En Santiago Centro Brutal Bueno Estoy al modo Youtuber Comentan En qué quedó El juego En el stream Pasado Ok Vamos a volver Vamos a volver Acá Al jueguito Y les doy Una recapitulación Una recapitulación De lo que pasó En el directo pasado Pues el directo pasado Duró tres horas Pero solamente Las dos primeras Son de juego La última Tercera Fue pura La era de paja Entonces ¿Qué es lo que Nosotros hicimos? Ah ya Espera Déjame asegurarme De que el De que el motor Ok El motor está apagado Ok Nosotros Este Una arepa Hermano Andrés Andrés Tienes que entender Que la arepa La puedo quemar Ok Pero está bien ¿Pero arepa con qué? Porque la media audiculares Porque sigo trabajando Y por los motores No se oye una miel Dinson Ok Búscate la audífera Que también te puedas cargar Como Dios manda Pero entonces ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros llegamos Empezamos el juego Entonces Resulta que tuvimos como Estamos en la primera guerra mundial Tuvimos Vaya Como que un amigo nuestro Nos salvó Y de repente Aparecimos en un búnker Ok ¿Qué pasó Víctor? Coño Tiempo sin verte Víctor Somos unos becerros Atrapando un becerro En el becerrón Que no Vengo al rato Tranquilo hermano Que aquí estaremos Bueno creo A menos que venga aquí Si no vengo como en 5 horas Bueno yo no creo que esté Este Pero El tumba rancho Pero entonces Nos quedamos atrapados Así como en resumidas cuentas Nos quedamos atrapados A este búnker Y tenemos que escapar Entonces nos dimos cuenta Que uno Aquí hay un monstruo Con nosotros Que nos está Como que persiguiendo Pues Entonces Si te fijas en este mapa Nosotros estamos Donde está el El botoncito Este bich Y que el botoncito Está este pincito así Color naranja Ahí es donde estamos nosotros Y nosotros tenemos que salir por acá Pero la salida está bloqueada Entonces tenemos que buscar Una manera de explotarla Ok Entonces el juego es solamente Escapar del búnker Eso es Así en resumidas cuentas Entonces nosotros tenemos que Conseguir Como carajo escapar Lo que logramos hacer En toda la vez pasada Fue Abrir esta parte de acá Ves que se ve como Como Con unas rayitas Eso lo acabamos de abrir Entonces ahorita vamos a ir para allá Y esperar a que el monstruo No nos atrape Pues Pero para eso Hay que ser Llegando a la oficina Siempre bañado para el aguayo Excelente ¿Qué pasó? Cuch Voz de locutor Magnífico Ay chamo No me pongas nervioso Por favor Por favor O sea Uno lo intenta pues Pero uno no llega tan lejos Ay se me olvidó Parece que estamos en Chile Marico Porque tiembla cada rato Pero en verdad son las bombas pues De la guerrita Entonces Ay ya saciamos la vaina acá Vamos a ir para acá Vamos a intentar ir ¿Dónde están las vainas? ¿No van a ir para el gameplay? Abro una puerta ¿Qué logramos? ¿En dos horas? Pues llegamos al búnker ¿Y qué más hiciste? Solo llegamos al búnker Y con el marco Pero ¿Qué juegos es? No, no es ninguna ignorancia Osmar ¿Cómo estás bro? Primero que nada Segundo Este juego se llama Amnesia el búnker Parece poco Es mucho comparado Con los streams de Outer Wilds En su momento Pero es que ¿Qué pasó a Unimar? Buenas noches O sea Outer Wilds De verdad que eso Si me da un poquito de vergüenza Porque yo era Excesivamente lento Porque me perdía Como Dios manda ¿Ok? Como Dios manda Y agradezcan que ese juego Empezó como Como Let's play Entonces yo tuve Como 14 capítulos Donde yo Avancé Y en el stream Como es 5 horas Logramos finalizar la misión Pues O sea Logramos Me suena polié Ustedes me dijeron Que carajo tenía que hacer Ok Entonces Lo bueno es que Con la luz toda prendida Por aquí sale El mardito ese No se nos queda granada Tenemos acá Y esto Me queda Me queda espacio ¿Verdad? Ok Si me queda espacio Ok Me queda burda Espacio ¿Esto se lo voy a abrir? Bueno Te pusiste a dar Toda la guía De copias Marico Si No puede ser Dificando Hacer récord Como en el Minecraft Coño Sería brutal ¿Cómo estás guayo? Lauri estoy muy bien ¿Y tú qué talco? Bueno Estoy cagado realmente Porque claramente Empezamos inmediatamente A verla La cagazón Ay marico Ay ratas Juego A ver F Conard No tiene Este es otro Que no tiene Como que número Identificación Y acá Podemos abrirla Necesitamos un código Si me queda espacio De hecho Jugar el Deep Drunk Al poner melancólico A veces Coño A mi me gustó también Burda Ese juego de De Outer Wilds Pues ¿Y yo esta puerta La puedo abrir? Hay algo Se está moviendo aquí Con nosotros ¿Aló? ¿Y cómo abro yo esta puerta? O sea ¿Cómo sé yo cuál es el bendito ¿Cuál es el bendito código de acá? Ok Ya Esperense Esperense Lo primero que vamos a hacer Es regresar por donde vinimos Porque Claramente tenemos Guayo ¿Qué opinas del calentamiento global? Que es real Eso es lo primero Es real Acá en Chile Marico De verdad que me da asco El verano O sea Ya se acabó el verano Y hoy estamos en Santiago Bueno Acá donde trabajo Estamos a Estamos como a 34 grados O sea No me jodas No me jodas No me jodas Yo puedo pasar por aquí Ah Me puedo agachar Pero espérense 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 Porque así Este es como Guayo juega a los juegos Ok Guayo juega a los juegos Con mucha Mucha paz Y mucha tranquilidad Entonces Maldita sea Que carajos sonó Que carajos sonó Alguien me disparó Marico Alguien me disparó No entiendo No entiendo No entiendo De pana no entiendo Ay Ahí viene el fucking monster Ok Ya va Lo escucharon ¿Verdad? Dígame que lo escucharon Porque yo lo escuché Ay marica Ay marica Creo que si viene De verdad ¿Aló? Ok Espérate Ok 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 En verdad Se nos toca jugar Con paz y tranquilidad O sea Esto es paz y tranquilidad Para mí ¿Ok? Para mí Esto es paz y tranquilidad Vamos a poner Esta vagina aquí Por favor Dale Coño Habrá que toque El tele Jogámosle esto ¿Por qué Dice que la voz de Guayos Preña de miedo Preña mano ¿What? Ah Que mi voz preña Bien Si que no se puede parar Por culpa de adultos Como lo que pasó con Chávez Chávez Vamos a No idiota Coño Huevón Déjase tan estúpido Por favor O sea Ahí está Ahí está Me llevo la cura No necesito espacio Y yo confío en mí Yo confío en mí No debería confiar en mí Pero confío en mí Ok Entonces ahorita vamos a ir para allá Debería Debería sacar No la granada Debería sacar Esto Para ver cuánta plata Ahí queda tiempo Queda tiempo Queda tiempo todavía Estamos bien Estamos chiquiluqui Pero si miro a veces Para la derecha Ahí tengo el celular Para ver si ustedes Están pidiendo algo o no En el chat Y frustrándose Qué sé yo Marico Yo no sé a qué le di Pero algo explotó Y pensé que me habían disparado Realmente Tú lo estás controlando ¿Cómo dejará de ser ¿Cómo dejará de ser estúpido? Ja 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 Imposible Imposible Pibe Vamos Carga la vaina Por favor Muy bien Muy bien Cargalo ¿Qué es esto? ¿Qué agarré? Guay Se rompe el cuello Para ver el chat Ay ¿Qué pasa? A ver Ahorita por el chat No puedo ver Que tengo en la mano Ya va Que tengo que ver Una vengala Oh ¿Qué pasó Ítalo? Todo chiquiluqui Yo estoy muy bien Mi padre ¿Y tú cómo estás? Yo voy a crear una señal Con su luz brillante Y su ruido Sibilante Se puede lanzar Oh Me siguen dando carne Molotok Botella vacía Ay chavo No me gusta No me gusta esto Me empezó a persigue Pero yo soy más rápido Palabra sabia Después te vas a tener que ir Un quiropráctico Así porque va a estar Inclinado así Como Dios manda Están escuchando ¿No? La mirada se está moviendo Acá con nosotros No me gusta esto Otra carne ¿Qué pasó Cross? Coño Yo sabía que Ítalo me sonaba Yo sabía que Ítalo me sonaba Porque no se hacía Directo en Twitch Guayos Mira Omar Yo se hacía Directo en Twitch Este Y la verdad Es que Yo quiero seguir Haciendo directo en Twitch Pero Este Así como yo Como estupio No tengo acceso A mi propia cuenta De Aló De Steam También tengo La autenticación De dos pasos De Twitch Entonces mientras No la habilite Este No puedo Estimular por Twitch En algún momento Estimular por Twitch ¿Qué pasó Ecerro? ¿Qué pasó Daniel? Todo chiqui Ah la bala Ok ok Vamos a repulsar Y recargar la pistolita Ahí Espérate así Ahí está De manera tan incómoda Recargar Carga la balita Muy bien Bichito Muy bien Y no No tengo otro tap ¿Verdad? Debería botar la carne ¿Verdad? Está diciendo que esa carne No me sirve nada La voy a botar Ok Voy a botar la carne Eh Tirar RT Ok Tiré la carne Eh Becerro de playa Igual tu cuenta de Twitch La está usando un ruso De verdad Hay un ruso usando mi cuenta de Twitch Mientras no eriten mis guayines Seguirán agarrando polvo Eso no se vencen ¿Verdad? Me olvido ese momento épico El becerro Playa Ya marico Tiene que haber una forma De yo Entrar aquí Si esta puerta siempre estuvo abierta Y yo no la abrí bien Ah ok No estuvo siempre abierta ¿Será que la puedo romper? Ya va Ya va Ya va Ya va Ya va Ya va Señores Porque yo claramente Soy muy especial Lento Como Dios manda Tiene que haber algo más aquí para No se marico Lo dije porque ya se pasó una vez O sea Si Es verdad El vato es un soldado De una guerra mundial Y no puede cargar rápido un revólver Bueno Pero o sea Puede ser que no tenga experiencia Pues Está nervioso Es primerizo Que la rompa Que la rompa Ok Esto lo puedo empujar por algo ¿Para qué? No lo sé Pero lo puedo empujar para algo A menos que sea que aquí Hay dinamita Allá ¿Vieron viejo? Necesito la combinación de esto ¿Pero dónde está la combinación de esto? Esperanza Vamos a leer las notas un segundo Porque este juego es para gente inteligente Y yo soy muy estúpido ¿Cómo salir de aquí? No Esto lo dijimos Espérate Último diario El Giver Furnier Último Se me ha cortado ahorita Uir Uir Ajá Sí Uir Uir Atrepa acá abajo Una bestia Puede estar Ve a la sala de comunicaciones Que hay en los cuartelos soldados Escondete allí Hasta que te comunique el código O sea Nos tiene que comunicar el código ¿Cómo se llama el juego? Se llama Amnesia el Búnker Se viene el momento Alahu Akbar Bueno puede ser Cuando ve al monstruo Le tiras una granada Y dices Tum Tumba la casa Mami ¿Qué? Hola Alahu Akbar Bueno marico A veces uno tiene A veces uno tiene que sacar Al arsenal lo que puede El monstruo va a salir por aquí Marico Lo presiento A ver ¿Cuánta gasolina queda? A ver Espérate ¿Cuánta gasolina queda? Ah estamos bien Todavía queda más en la mitad Por si acaso El reloj no dice la hora Ok Dice cuánto nos queda de gasolina Eh Y la gasolina es lo que prende la luz Siento que hay Una nota que no estoy agarrando Yo siento que esto sería Abrir por algún lado Por acá Ustedes no creen Debería haber algo Debería Énfasis en el Debe Iría Marico No me gusta No me gusta Pero de tanto tiempo Con la vaina está Prendida Y si uso la pistola Vallen y el huevón Pero no sé si acá hay algo Que le pueda disparar Eh Yo le puedo disparar las cadenas Esa es la pregunta Del millón de horas Bueno el reloj dice la hora A la que sacaba la gasolina Touché Touché Muy bien Daniel Es verdad El reloj efectivamente Hice eso En estos días jugamos Roblox Panzer Ross Casi Dobermar Y yo quien creía Que los juegos de Roblox Dan miedo Vamos a juntar firmes Para que los juegos olímpicos Agraguen el beerpong Como deporte ¿Qué pasó Héctor? Marico Sería pina que agraguen el beerpong ¿Y qué tal estuvo el Roblox? O sea Roblox en verdad Hay de todo ¿No? Marico ¿Será que le disparo a esto? Ok Este va a ser Este va a ser el momento estupido Del stream Si yo le disparo una cadena Se abre la cadena Esa es la pregunta Del millón de dólares Si yo le disparo la cadena Se abre la cadena ¿Ustedes qué dicen? Denme la apuesta Alguien diga Si dispara No seas estupido Eso no va a pasar nada ¿Hago o no lo hago? Ay marica No sé si lo debería hacer Ok Voy a esperar Que ustedes me digan Roblox es como un Gartic Mod Pero lo cubito No si he visto el juego Ojalá no agreguen Al pádel A los Juegos Olímpicos Marico El pádel Lo menciona a todo el mundo Y hasta la villa Yo no he puesto Rejuegan dos Roblox Porque el net Me jodió feo Marico Ok Van dos diciendo Que disparen Marico No hizo nada No hizo nada Solo vino el monstruo Ven Ay marica Ay marica Ay marica La verga Ay marica La verga Ok ¿Dónde está el monstruo men? Ok La pinga hermano La pinga La pinga Espérense 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 ¿Quién fue el de la brillante idea? Decime que si dispare ¿Quién fue? Ok ya Me siento muy estúpido Ok ¿Viene o no viene? Marico ¿Vas a salir por acá? ¿Es en serio? Marico El juego se me está laveando Y todo men Ay Está aquí huevón Está aquí Vino acá Ay marica Ay marica Vete 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 Ok Que voy a tener que correr Jódete Ay me me agarró Ok Ok No 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 Ay mamá huevo Ay cuño de la madre Tómate en la jet Marico Ay Oh 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 Bueno Ya sabemos que si él asoma la mano No podemos pasar frente Ok Ya sabemos Yo creo que ustedes sabían Pero yo lo aprendí Ok Ok Me siento tan estúpido Me siento tan estúpido O sea En exceso estúpido Ay Ya va Ay Ya va Ya va En qué punto estoy Ay marica Ok 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 Está bien Está bien Significa que no perdimos la bala Si perdimos la bala Por fin lo pude ver Ok Ok Está bien Está bien Pensé que hace peor Fíjate el sonido Los huesos rotos Me da como escalofrío Bueno Hay más escalofrío Que te salga un monstruo Así mardito Entre otras cosas Ok Ya Vamos a esta vaina aquí Ya vimos que el monstruo Da miedito Es un mamagüevo Es lo que es el monstruo Un poquimamagüevo Vamos a esto acá Esto acá ¿Este vamos a irnos con una vida? No Vamos a ser machos Y lo que vamos a hacer Es no ser estúpidos Vamos a volver a guardar aquí Ok Yo decía ¿Por qué no salgó? No, no Abre la puerta Ok Entonces Algorri Ya sabes Si viene el monstruo Si es porque no me Por eso no me escuchaste Pegando gritos En la oscuridad de Roblox Viva Chávez Ok Ya sabes Entonces No se le puede disparar Ya va Y acá me falta entonces Agarrar una bala Ah Lethal Company Da más miedo Marico No sé que juego es Lethal Company Pero lo ha mencionado En los últimos directos Así que yo creo que debe ser bueno Vamos a agarrar esto Claramente la carne no la va Si Si puedo lanzar la granada Pero como que quería Supuestamente el disparo Debería haber hecho algo ¿No? Vamos a ser macho Y no vamos a ser los estupios La vara es muy alta Ya que no me acuerdo Dónde agarré las balas Weón ¿Fue por aquí? Por aquí creo que están las balas A ver Aló bala Había aquí Eh A ver si aquí está Pero ahí no está Bueno Por aquí tiene que ser Donde seguimos Weón Pero no sé qué hacer Eh ¿Qué pasó Libra? Estamos jugando Amnesia El búnker Almacén de explosivos Bueno Debería jugar Lethal Company Con seguidores Eh Es súper divertido Guay Hostia tío El disparo sí hizo algo Lo hizo arrechar Bueno es verdad Buen punto Sí hizo algo Yo tengo que dar ese negativo Y hay que ver el vaso Medio lleno Eh sí Fui bien estupio Estupio completo Pero medio lleno Hay que ver el vaso Ya ¿Alguien se acuerda Donde agarré las balas Juegos Pero claramente Yo soy excesivamente especial Y no recuerdo Donde agarré las balas Porque el monstruo No es que O las agarré aquí adentro Las poder agarrar Aquí adentro Perfectamente Pero no Vamos a ver Bueno por aquí Un trapito Ah si era aquí Vamos a ver acá Aquí está la balita Vamos a poner la balita En el revólver Eso es Marico No te hagas el barri Pon Sácalo Pon la bala Por favor No sé Porque hay que Y hacerte la instrucción De que hagas esto Ok Entonces necesitamos algo Que nos ayude a abrir esto Claramente la bala No hace nada No te insultes Que para eso estamos nosotros Ok Plomo a lámpara No te voy a quitar el trabajo De esta forma Al menos aquí tienes luz En Little Company No Little Company Es a oscura Sabes que podría ser bueno Porque vemos también Conseguidores El Pacify Que es online Dispara nuevo Capaz si funciona Y que para ver Que quizás no le disparé A donde era Bueno Eso en verdad También es una opción Ok Que la hayáis para donde No era Eh ¿Cuánta? Aunque todavía queda Que jode Yo siento que esto Me lo permiten empujar Por algo No les parece O sea Siento que esto Lo deberíamos poner En algún sitio Eh O será para O sea Quizás aquí hay algo Espérense Hay algo que yo pueda A ver Hijo de puta Está aquí Huevón Usted lo está Escuchando ¿No? Mamá huevo ¿Es en serio? Mamá huevo ¿Es en serio? Huevón Mamá huevo ¿Es en serio? ¿Pero yo qué hice Ahorita? No salgas Huevón No salgas Coño tu frikity Te lanzo la granada Men Te la lanzo Marico Te la lanzo Men No salgas Bro Esto lo escucho Aquí atrás Pero ¿Qué está pasando? Marico No me deja en paz El mamá huevo Men Ok Ya va Ya va Ya va Ya va Vamos a arraguir La botellita Ya quedamos llenos Ya Ven Ven a algún lugar Donde yo pueda Si yo salto acá No, no hace claramente Nada Tiene que haber What? ¿Aló? Marico ¿Qué? ¿El juego me tortura Si yo me quedo parado Como un idiota? ¿Qué es eso? Cucho Yo no voy a hacer eso Yo no voy a hacer eso Algo Algo Tengo que hacer con esto ¿No creen? Marico Dios ¿Qué puedo hacer con esto? Siento que esto Debería hacer algo con esto Pero algo me permite empujarlo ¿No? El que perdona Murió en la cruz El que perdona Murió en la cruz Pero mamá huevo ¿Dónde está huevón? Mamá huevo No entiendo No, no De pará De pará estoy perdido Ven Marico Marico ¿Por qué? Pero ¿Por qué está aquí huevón? Pero aquí hueco Por todos lados O sea No sé si No sé si se tapa el hueco La pared Mira está ahí huevón O sea está ahí Está ahí ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Mamá huevardo Eso sonó como un pedo diarreco Qué bueno verte guayos ¿Qué pasó Juanchongo? Todo chiquiluqui Gracias por Gracias por Estar acá Mamá huevo Voy a cargarte la luz En tu cara ¿Oíste? Para que odies el ruido Marico Quiero lanzarte la granada Como Dios manda Pero es que solamente tengo una Men Marico Tiene que haber algo Que podemos hacer Men No sé qué es Pero tiene que haber algo Que podemos hacer Será con la carne Man Pero una pregunta ¿Por qué lo sacaría? O sea ¿Por qué necesito sacar Al monstruo? Esa es la pregunta Que necesito entender ¿Por qué hay que sacar Al monstruo? Madre O sea Entre la guerra Que está pasando arriba Fuera del búnker Y el fucking monstruico No joda Lanzar nada para la puerta Para esta No puedo No puedo gastarme Todos los reales Tiene que haber una forma De que yo pueda Entrar para allá Quizás a la vuelta Por algún lado Porque toca activar Eso que está allá ¿Ven? Y eso está mojado Ay marico ¿Y entonces? ¿Aló? A ver ¿Cómo estamos de esto? Ok Vamos un poquito Un poquito menos De la mitad Ok No está mal No está mal No está mal Ok Explotar una Es mejor que Vivir rodeado Monstruos Bueno Eso también Es un buen punto Eso también Es un buen punto Pero Para hacer una puerta Primero tienes que abrirla Yo no sé Yo no sé Que el día Sin sufró Tips Che guías de juego Ya Che guías de juego Ahora Más malas que el coño Bueno Según esto El bicho Eso no te va a salir A menos que camines Hacia donde esté O hagas ruido Innecesariamente Así que camines relax Pero cuidado O sea El problema es que yo hago ruido Innecesariamente Eso también es Eso también es parte de mi De mi firma La firma de Guayox El estúpido ¿Dónde dejé yo la maleta? Aquí está Y qué maleta Weón Ok A ver Te ven acá Será que yo Vamos a hacer lo que nos dijeron Daniel y Cero Vamos a poner esta vaina Aquí Lo ponemos aquí Para que no pueda salir Ahí está Mira Está tapadito Y por ahí no sale Por ahí no sale el monje Ya estamos felices Comiendo perdiste Tendremos algún otro código Que yo pueda intentar acá O sea ¿Qué código puedo yo intentar acá? Esa es la pregunta Creo que habla del ruido Las balas o bombas Pero esto también hace ruido O sea Recargar la linterna Hijo de puta Huevón ¿Dónde está? ¿Dónde estás huevón? Ay marica Mira Siga ahí Siga ahí tratando Siga ahí tratando de De salir Le puse la cajita Y no hizo nada Marico No me gusta esto Ahorita si Verá que estoy atrapado ¿Qué número puedo poner acá? Marico Veamos las notas Un saludo para ver Códigos Ah Ya los hemos ocupado todos No es ninguno de estos Tenemos que conseguir Un código por algún lado El maricón sigue ahí Ahora está aquí atrás Y algunas puertas Puedo abrirla con ladrillos Ah Ya va Los ladrillos Espérense Espérense Creo que tiene razón El monstruo ya estará acá Espérate ¿Ya se habrá ido acá? Ya va Ya va Aquí un ladrillo Espérense Espérense Me ha quedado Eres un genio Dao Eres un genio Qué genio Qué genio eres Dao Qué genio eres Este es un mapa Se ha dado yo El mapa principal De la oficina de administración Ok Son armas Me ha salido el monstruo Marico Me ha salido el fucking monstruo Tú da ahí Hijo de puta ¿Dónde está el hijo de puta? Te dio miedo Te dio miedo Te dio miedo Cagoncito Te dio miedo Te dio miedo Ah Te dio miedo Te dio miedo Cagoncito Te dio miedo Ah Ah Te dio miedo Me está dando más miedo Yo te estoy insultando ¿Por qué? Porque me creo macho ahorita Pero bien cagado que estoy Weón Ok Ok Sí Ya 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 Listo Cerramos Cerramos Prendemos la luz Aquí Ya tenemos El mapa abajo Ya Ya no Ya eso fue suficiente Progreso por hoy Ni que hacemos nada Ese monstruo es un mamagüejo Se joda pa'l coño ¿Por qué me va a salir? No sé por qué me salió así burda de mamagüejo No sé por qué hizo eso No me gustó que haya hecho eso Ah ya va Espérase que aquí tengo Algún día Algún día llegaré sin escuchar al homo Al homo becerrito decir Estoy cagado Ah bueno Pero yo creo que te equivocaste Canal Si piensas que No vas a escuchar al homo becerrito decir eso Eh Con lanzar y todo dos veces A una puerta debería abrir Ah he dado Ya lo logramos Gracias por justo Fue gracias a ti que lo logramos O no No es que lo logré O lo logré No lo lograste tú diciéndonos ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a combinar Esto con esto Pum Nos dieron una vidita Quizás hacerlo por romper la puerta O quizás estaba scripted también Porque puede ser que esté Que haya estado como O sea que siempre pasara en esa parte Estamos jugando Amnesia el bunker Ya listo esta puerta Suficiente Por eso voy a terminar Terminar el directo Fue suficiente te diré O sea no necesitamos abrir más puertas Si me preguntan a mí pues De verdad Si me preguntan a mí No hay necesidad de abrir más puertas Ahora lo que necesitamos Es más granada Yo tendría otra granada aquí No me fijé si tengo granada Tengo una granada más Ok Podemos tener un encuentro más Con el mamahuevo Un encuentro más Ah pero la bengala Creo que la bengala Si no funcionaría también Ok Vamos Ok Vamos a ver acá Y ahora Los túneles Guay Este es el único juego Que va a jugar en todo el directo Si Hoy si ¿Saben que estás triste? Yo Menos mal que la familia está activa No No estés triste Acá siempre vamos a poder estar felices Esa es la actitud Estar feliz No bueno Hasta que uno esté feliz Ya ni siquiera sé que estoy diciendo Velocidad progresiva Eso es guayo Abre directo Abre una puerta en cada directo Bueno pero Eso es a paso de vencedores Y firme Y llegamos Hasta el punto De que eventualmente Pasaremos el juego Ok marito Me siento orgulloso De mi reacción De lanzarle una granada al monstruo Ok Solo para que sepan Solo para que sepan Pero ya vas a estar mejor Anda ya vas a estar mejor Ya vas a estar mejor Todo va a estar Todo va a estar bien Ya vas a ver Para acá está la familia Para eso Más rico de cerrito Mamá huevo De mierda Firme tengo esta Ok Gracias por el dato Eres muy amable Mientras no se abre la puerta Todo bien O sea No sé Ay la foto No había agarrado la foto Mira eso Disculpa doctora Villalobos Disculpa doctora Disculpe Disculpe Acá está pancito Ese es ruido innecesario El que estábamos hablando Al inicio Igual lo voy a hacer Mira hay que barrer Con todo Bueno hay que trapear Bueno bichito Quiero solamente barrer Creo que eso fue una idea Muy estúpida ¿Verdad? Esto se podrá Ah claro que yes A ver Nada Y aquí Nada Y aquí Nada Ok Este fue el cuarto Donde no había nada Perfecto Perfecto No no Perfecto Perfecto Esto de verdad Que me pone muy triste Mira o sea La cruz Donde está la iglesia No te da más nada Que tristeza De verdad Espérense Espérense Podemos hacerlo Vamos a poder hacerlo Hey Hoy todos a ayudar a Pansito Con su cuenta de Discord ¿Qué le pasó a la cuenta de Discord De Pansito? Bueno perdón A Pansy Baby No había leído bien el mensaje Que este Pansy Baby Ok Yo siento que Ese cuarto Nos debería haber dado Por lo menos La 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 combinación de esto ¿No? La nota que nos da la combinación ¿No creen? O son vainas Ay marico Yo digo que no agarro innecesario Y lanzo un garrón Están por llamar La Villalobre Come un mal de 5 minutos Ay Con las buenas noches Gente ¿Cómo estás Ross? Todo chiquiluqui Y ya Ya Ananda empezó Ok Ananda Ananda ya empezó Con su onda de Del baneo Espérense Un segundito por favor Ok Se me espera un segundito Ustedes van baneando gente aquí Como Dios mande Espérense por favor Espérense por favor Síganse esperando Mucha Mira Pero Por 300 Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la doctora Villalobos De golpe Banea por 300 segundos? O sea ¿Por qué de golpe Por 5 minutos? O sea ¿Qué te hizo el pobre Omar? Voy a manejarlo Escúchame O sea Tú Tú viniste Baneaste Y te vas a manejar La doctora Haciendo la suya Qué rata doctora De verdad De verdad que qué rata Yo siento Yo siento que hay algo No estoy Puta madre Volviste a venir No No fue suficiente No fue suficiente Con la granada Que te comiste hace un segundo Huevón Y dice Sí ¿Por qué? Porque sí Es más Es como Yo soy una persona tierna Entonces Yo como lo digo así Se le baja la intensidad De lo que Qué mal andrás Ok Ya va De verdad Espérense 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 Vamos a estar bastante Y mi mamá Roge Es la despida Y yo la bárbara Pero dices Que los psicólogos Están locos Yo creo que tienes Que estar locos Para ser psicólogos Creo que es Prerequisito No No Osmar Tranquilo Aunque haya sido En serio Jugando Este La doctora Te va Te pareja Esa es la fusión De la doctora Tengo que ser Tierna Compa Mido 1.49 Mi arma Está bien Uy Vamos a seguir Haciendo ruido Innecesario Para que venga La bestia Hermano Alguien ve Por último Como un Coña la madre Pero deja de caminar Por acá Vale Yo sigo Siendo ruido Necesario El van Es con cariño No salgas No salgas Hijo de tu madre Hijo de tu madre Marico volvió a salir Hijo de tu madre Volvió a salir Volvió a salir Hijo de tu madre Explota 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 Maldito Explota Explota Granada Explota Marico no le hizo nada La granada explotando Porque me mató Hijo de tu madre Que huevón Ok Ok Ya No podemos ser tan estúpidos Ya sabemos que Al monstruo no le gusta Si yo lanzo por ahí Escobas Yo hasta escobando Los ríos Vale Yo te dije Tranquila Al algún momento Yo entenderé Esperen Vamos Vamos a buscar Será que hay algo más Por acá arriba ahorita Que podamos buscar Es más Lanza de nace Hace lo contrario Mientras Mientras no sean besos No me interesa socializar En privado Mierda Ok Pero para los que no conocen Cero es el palo de agua Del equipo Ok ¿Sabes cuántos puntos Era para que Guayos se callara? Eran Creo que 5.000 guayines No sé cuántos tienes Pero con 5.000 Me podías mandar A callar Es que también Es que también Tú lanzas la escoba Él hace ruido Y tú tomas una cargada Como si Como si no hiciera ruido Bueno o sea Pero que te puedo decir eso No tengo que cargar la linterna Pues Ya va Cuánto Cuánta gasolina me queda Aquí nada Y aquí Ok me queda un pot de gasolina Qué tipo de bendición Lancé la granada muy tarde Fue un desastre Espérate Qué bueno ¿Hace dónde tenemos que ir? Tiene que haber algo Que no hayamos encontrado Ya Espérate ¿Dónde es la sala de comunicaciones? Bueno A manejar Maneje Maneje con cuidado Por favor ¿Cómo estás? Joy Todo chiquiluqui ¿Dónde está? No sé Procedo Arsenal Cuartel Oficial 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 ACRATÉGICAS Misiones ¿Alguien ve Dónde está La sala De comunicación? Debe estar acá En el Cuartel De los soldados ¿Qué no ha perdido juego? La verdad Nada Eh Sonar Logramos solamente conseguir el mapa Acá Hemos muerto ya dos veces Eso que te has perdido Es que Es que O sea Cargada de linterna Son cepillos Tornudas Todos se cantan Y yo siento que no haga ruido Todo chiquiluqui guayo Qué bueno Joy Me alegro ¿Te vasperma? Vale Te va a esperma Yo siento que esas son jergas que yo no entiendo Eh, ya, para ver ¿Será que vale la pena llenar esto? No, no vale la pena Vamos a arriesgarnos, vamos a arriesgarnos Vamos a guardar otra vez Porque si es tupio, guardemos otra vez Y vamos a ver si hay algo que nos dice El código de esto No vi donde estaba la sala de comunicaciones, así que me jodí Para variar Eh Mantenimiento, cuartelos oficiales Tiene que haber algo que podemos abrir allá, espérense Hay que aplicar la psicología inversa Es decir, guayo, has ruido Y guayo se queda callado, no dice nada Eh Ya, espérate ¿Sabes cómo se llama la que hay detrás de la puerta con código? ¿Un arsenal o algo? Sí, me parece que sí, creo que es el arsenal ¿Has ruido? Guayo, así lo asustas Ja, 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 ja Arriesgo, guayo, así lo asustas Eh, ya, ya Por aquí tiene que haber algo que seguramente Yo no estoy Eh, viendo Y nos irá el código de la mierda esa Tiene que haber algo aquí que estamos Que estamos Que nos está faltando Vaya, Dao, vaya tranquila Algo aquí nos está faltando Ahora, ¿qué nos está faltando? No lo sé, pero hay algo que nos está faltando Hay un pedacito de carne ahí El fucking monstruo está acá al lado Porque es un soberano mamagüevo Eso es lo único que sabe hacer Ser un mamagüevo No voy a prender a linterna Porque ustedes dicen que yo hago mucho ruido Y como yo hago mucho ruido Pues bueno, coño No se puede prender a linterna, pues Entonces ¿Qué digo? Ya ves Tarjeta roja Le sacó El El cross A la Ross Cross, Ross Ja La cross, Ross La Ross, Cross Ya, sin chiste Creo que lo había hecho hace como un año Pero bueno Yo lo volveré a repetir Te faltan manos, guayo Me faltan neuronas, Daniel Esa es la realidad Pero Espérate, espérate Tiene que haber algo acá Pero no cuando él haga Cuando él haga bulla Pero es que ese es el momento para cargarla Es cuando realmente necesito ver ¿Sabes? Ya vengo Vaya, lo escucho Siendo que acá No puedo saltar encima O sea O sea Yo insisto ¿Para qué estaba esta vaina encima de esto acá? Tiene que haber tenido una razón Por la cual la caja que podía mover Estaba encima de esto Que yo no podré llegar a esos explosivos Así de la nada Yo no podré llegar Ay, chamo Yo siento que aquí hay algo Que claramente me falta Bueno, en un rato Que tengo que salir al negocio Tardo como media hora 45 minutos Espero Suerte, hipana Suerte El negocio primero Hay que ganarse las lucas, men Ay, coño Cargue al lado el huevón Bien estúpido de mi parte Bien estúpido de mi parte Cuídense en el camino O sea, la actitud Siempre protegiéndose Ahí hay carne y botella No necesitamos ahorita carne y botella Yo siento que hay algo que no O claramente explorando aquí No estoy viendo Que debe tener El fucking La fucking combinación Tienes que hacerle pack a punch a la linterna Para que no haga ruido Tengo que subirle el nivel Tengo que subirle el nivel Para que punch Para que no haga ruido Cállese, monstruo Cállese, por favor Me hace el 40 Y se calla la jeta Allá va Esa caja Están viendo, ¿no? Están viendo Esa caja estaba cerrada A ver Ábrela Y no hay absolutamente nada O sea, ese era Ese era mi momento de De wow Big brain time ¿Y qué pasó? Nada O sea, bien Bien, huevón Bien Él es un estupido Dando vuelta ahorita en círculo Debemos prender aquí la vaina Para ver un poquito mejor Algunas otras cajas Que nos faltó abrir No lo sabemos O sea, yo no lo sé Porque así estupido soy Pero entonces vamos a sacar La vaina acá ¿Será que me llevo el casco? Creo Creo que no el casco También es burda estupido Tengo hambre Cocíname Cocíname, amor Qué rata Osmar, ¿qué día estoy haciendo directo? Mira, antes yo hacía directo Lunes a viernes Ahora estoy volviendo Y quiero intentar hacer directo Por lo menos Tres veces a la semana La hora Siempre va a ser Como entre las ocho Y las nueve Hora de Chile O sea Empecé hace como cincuenta minutos Yo voy a tratar de hacerlo Lo más estable posible Es decir, siempre empecé a las ocho Y yo creo que Lunes, miércoles y viernes Para empezar Y quizás poco a poco Empecé a subir otra vez La 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 cantidad Ok Pero por lo menos Lunes, miércoles y viernes Debería Debería ser estable Eso Ya me vine Eso Cuch Ajá Se supone que hay unas cajas O puertas En alguna de esas Debe haber un código O indicios de un código Ok Entonces Entonces hay que seguir buscando Hay que seguir buscando Una de estas cajitas A según A según Pero es en la misma zona Dao Bueno Ya va Ya va Tampoco hay que pedir Hay que pedir Hay que pedir todo Pues No quiero morir Una cuarta vez aquí Ya me queda Ya le queda poca gasolina A la vaina Bueno Pero podemos aprovechar Y danos senda Cagada Para correr para atrás Pues Podemos aprovechar Eso de pana Un momento chiquiluqui De verdad Un momento chiquiluqui De verdad Vita pues Ok Ok Aunque se va la luz acá Y este mano va a salir Con toda la De la electricidad Hijo de puta 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 Las bombas Que hay afuera Porque tienen que hacer así Será que si Le damos acá 23 Ya Dao dijo que probamos 1034 Vamos a hacerle caso Pues Si Dice que la zona Arsenal Porque se escucha Nomás huevos Acá No es Encuentro de acá Y te hace La munición Ok Ah buena Claro Encuentro de acá Y me hago la munición Encuentro de la zona Nacional Y en la misma zona Más ca Como te parece a ti Ok Entonces por aquí Tiene que haber Una vaina Será que esto Lo tengo que romper De alguna forma Será que está Dentro de esta vaina Lo tengo que romper Pero no sé Como puedo romper esto Yo soy muy estúpido Y aquí nadie Se sorprende eso Ay chamo Se me apaga la gasolina Me da miedo Que se apague la gasolina Verdad Me da miedo Pero Está moviendo el reloj Como se apaga la gasolina Bull de rápido Ay chamo Bueno Cuando se apaga Empezamos a correr Como locas Pues Eh Romperla con un ladrillo Porque son tan inteligentes Ustedes Y yo en verdad Soy excesivamente estúpido O sea No respondas Daniel Por favor no respondas Porque yo sé Yo sé la respuesta No le respondas Ok Vamos a correr Con el ladrillito A ti te va a caer El hacha Porque tú eres Una sexy Mucha Pinche culero Wey Pinche culero Wey Tranquilo Tranquilo Marico Se me va a apagar la luz Hijo de puta Se me va a apagar la luz Marico Se me va a apagar la luz Men Se va a apagar la luz Y el mamá weón Está aquí enfrente ¿Por qué? Porque yo decidí lanzar El ladrillo Enfrente del agujero O sea Enfrente No se me ocurrió Cualquier otro lado Enfrente Puta madre Pero es que hasta para eso Soy estúpido Wey Vamos a esperar Para el pan así Se va Vamos a esperar Para el pan así Se va Para pues Ejiste por favor Anda bro Anda Deja de lanzar Tu humo raro ahí Marico Se va a apagar la luz Cuánto queda Marico Se me va a apagar la luz Se me va a apagar la luz Ay Se me va a apagar la luz Ay Se me va a apagar la luz Se me va a apagar la luz Momago ¿Ese era tu plan? Ok 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 A ver a ver Se me va a apagar la luz Marico Se me va a apagar la luz Y yo la linterna Estaba apagada Men Quiero que se me va a apagar La linterna está apagada Apagada. Ok. La voy a tener que... Ahí se prendió. Ok. Ok. Ah, eso fue lo que exploteó otra vez. Ok. Va a echar. Ok. ¡Ay, marica! ¡Ay, marica! ¡Ay, marica! ¡Ay, mariquiqui! ¡Ay, bichitos! No voy corriendo porque me da burda de cagar corriendo, ok. Ok. Ok, ¿será que está en una de estas cajas por acá? ¡Ay, marica! Espérate, no estoy cerca de nada. Así que voy a cargarlo. Ahorita sea, men. Estoy de pana cargadito, ok. Estoy de pana cargadito, men. No sé por qué tengo yo todavía el reloj enfrente. Si el reloj no me va a salvar la vida ahorita. Ok. Tranquilo, bro. Tranquilo. No hagas ruido, hermano. Tenemos que llegar, bro. Tenemos que llegar. ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Ven la luz roja ya! Vamos hacia el socialismo. Vamos. ¿Cómo es que se puede, bro? ¿Cómo es que se puede, bro? ¿Cómo es que se puede, bro? Ok. 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 Ya me quedo tranquilo. Ya. Ya estoy tranquilo. Ya. Cerremos aquí la puertica. Listo. Chiquiluqui. No creo en nadie. Así que la voy a cerrar con llave. La vamos a cerrar con llave acá también. Ay, Dios. Me libre la vida. Estoy a punto de lanzar la granada. Siento que desperdiciamos todo lo del mundo. Lo desperdiciamos en este viaje. Lo desperdiciamos todo. Todo lo que tenía que haber hecho, lo desperdicié. ¿Saben qué? Vamos a no malgastar. Vamos a no malgastar ahorita las vainas. Espérate, espérate. Porque no hemos conseguido un carajo, ¿verdad? Realmente no hemos conseguido un coño de madre. ¿Verdad? Cero. Cero vainas hemos conseguido. Así que... No se ve nada, men. Nada de nada. Ok. Bueno, nada. Vamos a pasar por aquí. Y vamos a... Vamos ahí, vamos ahí, macho style. Vamos a tratar de ver si... A oscuras, si lo conseguimos. Si quizás resalta el brillo de la vaina. Y quizás dice... Guayo, mira, viste que eres un estupido. Estaba aquí mismo. No te diste cuenta porque eres un huevón. Ok. Lo que pasa es que seguramente a oscuras el monstruico va a salir a pasear. ¿Verdad? ¿Verdad, monstruico? Sí, man. Que toda salía paseada, mamá huevito. Mamá huevito. Yo voy agachadito porque ahorita sí voy a ir con cuidadito. ¿Ok? Con mucho, mucho cuidadito. Mucho, mucho cuidadito. Mucho cuidadito. ¿Alguien ve? ¿Alguien ve algo que resalte? Así como... Como una caja o algo que uno pueda como interactuar. Bueno, ¿lograste abrir la puerta? No. No, no. Ahorita viene en una misión suicida. Para ver si conseguimos dónde está la vaina. Y cuando... Ay, hijo de puta. Ay, hijo de puta. Venga, la luz. Venga, la luz. Canta aquí. Tranquilo, cántale. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, bro. Tranquilo. y logró tranquilo 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 respira respira mira como le tembler a la mano de la mano hay marica le está temblando la mano tranquilo pero también ya se va a meter en su agujero ya se va y ya se va y respira respira relax de papo relax relax sea lo que va a ser a lo vamos esto es como esto es como cuando jugamos song of horror lo que el otro sigue ahí no me quiero moverme en el otro sigue ahí no por la segunda guerra comenzar comenzó mucho más adelante puede ser la primera solo la puerta del refri o la puerta del refri para sacar cualquier dulce que tenga la única puerta que voy a abrir que es más disto también es completamente cierto pero que es maldito y con una madre el monstruo sigue ahí como ya se fue o está caminando por aquí marico como está oscuro está aprovechando para caminar huevón lo está escuchando no sé si no está escuchando porque se escucha como a mi derecha la primera fue el 14 18 la segunda fue el 30 al 44 creo no 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 hubo 14 años creo fue el 39 al 44 y creo que la primera si fue ahí o que si el 15 al 19 algo así o no mentira creo fue el 17 al 19 porque un oro tanto como la segunda ayer no lo escucho más juego hay marica a dice 30 algo perdón perdón disculpa yo 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 entendí yo leí solamente el número no sé para qué vengo otra vez para acá pero puede ser que por aquí este marico no sé puede ser que por aquí esté puede ser por aquí esté o sea yo sí yo sigo yo sigo teniendo la fechamos yo sigo teniendo la fe huevón no me quiero ya el trozo de carne ven a decir la cajita hace mucho ruido con uno ser la cajita creo en la idea no creo en la idea o sea pero definitivamente tiene que ser por acá porque por algo monstruo sigue acá o sea el monstruo está tenso acá porque puede ser acá o sea porque aquí es donde tenemos que conseguir lo que falta aquí aquí es aquí es allá puede que esa puerta sale con plomo estamos lo peor lo peor asmar es que hay mierda esto que es bueno yo sé que mi linterna pagaba para ver todo está en este marico sea que me equipo otra vez esa mierda explote mira como cae toda la tierrita huevón ok me da miedo prender la linterna me da pánico prender la linterna lo puedes ver moviéndose mano cuando está toda apagada huevón ok que tripidad es tu hermano ok tranquilo 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 activa el creativo y saca más gasolina que no quiero es que lo que no quiero kuch es es desperdiciar la gasolina entonces quiero ver si consigo la vaina y recargamos la partida o sea bueno me dejó morir marico lo que sea pero no hay cual una de estas cajas tiene que tener algo men alguna de estas cajas tiene que tener algo mano pensé que con la falta de luz y vamos a poder ver más ves como eso es que ves que sé que puedes interactuar con eso y como que resalta un poquito ves no sé pensé que vamos a poder ver algo así pero no no podemos un coño madre vamos a un coño madre lo bueno es que bueno por lo menos sabemos que por aquí es para adelante es para allá pues marico qué creepy qué creepy esta vaina qué creepy esta vaina de verdad la mejor ahora que estás conectado vale claro que yes estoy nerviosito muy nerviosito sé por qué esta vaina el monstruo está lejos y que voy a aprovechar aquí a cargar la linterna ok 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 será que es en otro lado que hay que ir huevón qué barril tiene algo venenoso o sea tiene unos símbolos de calaveras o sea algo se puede hacer con eso no es que yo no sé si esto es una buena idea lo que yo estoy haciendo o no o sea de pana no se si es una buena idea o que tiene que haber algo que claramente no estamos viendo está escuchando huevo si dudas es buena idea si yo dudo es buena idea si yo dudo es buena idea Marico, bro De pana no sé No sé qué más hacer O sea, no se me ocurre Bueno, estoy libre Me llegué tarde Porque no tenía el teléfono a mano No vale, mi pana Llegaste justo cuando tenías que llegar Mi brother, tú tranquilo Qué bueno que estás libre, mi pana ¿Qué tal estuvo tu día hoy? Esto lo quieres explotar Con la fucking dinamita Ay, bicho Ok Tiene que haber algo más Que vamos a hacer, men Tiene que haber algo Tiene que haber algo Que claramente no estoy viendo Y no sé qué es Algo El bomb está aquí adentro Ya, ya El bomb está acá adentro, ven Ya, espérate El bomb puede entrar aquí adentro Ya va, a ver Son bailas mías No lo escucharon súper cerca, ven O yo ya llegué al punto De paranoia máxima, pues Dormir, comer y jugar juegos un rato Coño, bien, marico Son un buen plan ¿Qué juegos jugaste? Cuéntanos Bueno, si quieres contarnos Si no quieres contarnos Tienes que contarnos Y aquí burda mal andanamente Y que cuéntanos Marico, no sé O sea, no sé No sé No puedo tocar un disco de acetato aquí No, marico Nada, que sea lo que Dios quiera Vamos a volver a recargar la luz Y para allá Hay que ocupar en el pasillo principal Sí La manivela que hay que ocupar Fue la que nos permitió Llegar al punto Al cuarto Donde estábamos ahorita O sea, ya te muestro Donde está la manivela Pero sí Ya esa la abrimos Marico No cargo nada, men No cargo nada, men ¡Nada! ¡Nada! Venga, marico No, entonces ¿Sabes qué? Tiene muy poquita Lo voy a dejar apagar Tiene muy poquita, men Bien O sea, la cagadita, pues La cagadita La cagadita La cagadita Ahí te muestro Ahí te muestro, Daniel Mira La 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 Manivela esa que conseguimos Abrió esta parte Jue puta Suena mucho, mano Abrió estas puertas ¿Ves? ¿Ves que tiene como esta puerta así Que parecía como de metal? Esa fue la que abrió Y Ay, hijo de puta Escúchame, guayo Léeme Ya te digo Ok, plomo Te leo Te leo, te leo Demon Super Ay, no sé qué juego es ese ¿De qué se trata? Que es como una especie de No sé por qué estoy pensando Ah, Demon's Hunter Ok Ese es el No, perdón Estaba pensando en Monster Hunter World No sé por qué ¿De qué se trata ese Demon Hunter? ¿Hunter? No sé por qué me viene a la mente Que es como Devil May Cry Se fue a luz No terminé de trabajar Iré a terminar Tipo las once de la noche Coño, cero Qué lata, weón Qué fastidio, mano Si usted está seguro Que usted quiere ir Pues vea que si tomamos un poquito Ya va Si vengan a que prendan Al internet Mamacoste ahí Se imaginan Así Burteca de tabla La vaina Jue a Dead Space Uno y dos Eh, sí, mareco Lo jugué En su tiempo Yo no tengo el remake ¿Cómo jugar el remake? El El uno y el dos Lo jugué Cuando salieron Eh, también jugué el tres Que fue una cagada En comparación al uno y el dos Eh Según esto Vas a ir a la entrada De la prisión Y luego ve a las dependencias Del soldado O cuarto Bando en la escalera Tu izquierda Camina por el camino Y entra en el área Y ahora le echa La puerta de la hotel No es derecho Con todas las camas Ah, pero ya va Espérate Es que Entonces no es donde estaba yo No es donde estaba yo Yo me estaba yendo Para el lado Que no era Pibe, pelotudo ¿Qué me está pasando? Tan pelotudo Ay, amarilla Ahí está la prisión O sea, nosotros nos fuimos Para el otro lado Porque yo soy estúpido Es como un juego De plataforma interesante Un tanto preciado Hollow Knight Ah, buena huevón Hollow Knight es de pinga Marico, creo que yo fui Para el lado Que no era de primero Bien, hermano Bien Ay, marica Yo me gasté Toda esa gasolina Para nada No, no Tranquilo Dejá la luz apagada Qué mala idea Es venir a explorar Esta parte Sin luz Qué mala idea Es venir a explorar Esta parte Sin luz Porque yo me gasté Toda la gasolina Porque yo soy estúpido ¿Será que recargo? ¿Será que recargo? ¿Será que me pago La vida más fácil? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer La vida más fácil? ¿Para qué vamos a hacer La vida más fácil? Y eres bueno en ese juego Ok, yo soy una mierda En los plataformeros Bueno, ya Déjame hacer un paréntesis Yo soy una mierda En todos los juegos Pero particularmente mierda En los plataformeros Ok, por lo menos Aquí una luz rojita Aquí está Ay, hijo de puta Yo voy a hacer ruido Es en serio, huevón Ok, aquí es donde tenía Que venir primero Definitivamente, hermano Era aquí donde tenía Que venir primero Ay, me cago en la leche Esto también lo tengo Que romper, huevón Para conseguir el fucking mapita Pero si yo lo rompo Va a venir el mariquita, huevón Está cerrado, huevón Está cerrado Ay, huevón El Fortnite me parece Espectacular Juego de pano, huevón Ok, esta puerta La puedo abrir Eso es bueno Justo para donde sale El fucking monstruco De verga Ay, chao Gasolina, man Gasolina Gasolina, gasolina Gasolina Deja de mover Deja de tocar las sillas Mamá, huevito Deja de tocar las sillas, men Ok, gasolina No tengo espacio Para más nada, mano ¿Será que me voy? Me regreso como una marica Hijo de puta Me salió atrás, huevón Hijo de puta Me salió atrás, marico Hijo de puta Hijo de puta O sea, que se lo violó Un burro, men Que se lo violó Un burro, marico Perdón que lo diga así Pero de pana De pana que se lo violó Un burro Me está viniendo a buscarme, mamá, huevo Me está viniendo a buscarme, mamá, huevo Lo están escuchando, ¿no? Están escuchando al hijo de puta Que yo no me puedo voltear Ven Estoy caminando lento 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 Huevón Ay, hijo de perra De pana Estoy cagadísimo, men O sea, no puedo prender Las pocas en linterna Porque tengo al hijo de perra este Ahí Lo estás escuchando, ¿no? No sé, ¿por qué? Estoy lleno, huevón Ok Bueno, un poquitico Y prendimos Un poquitico Un poquitico ¿Otro poquitico? ¿Otro poquitico? Ahí está, ok Ok Ok, marica Ok, está bien Está bien ¡Uh! Ok Maldito hijo de su madre, huevón O sea, disculpen Disculpen que insulté tantas veces, huevón Pero es que Que se lo violó un burro, men O sea, de pana que se lo violó un burro O sea, me sabe mierda lo que estoy diciendo, men Que se lo violó un burro Marico Una Una tocadita No prende nada Mira todo el poquitico que yo estoy haciendo por empujar Esa mierda, mano ¿Cuántas Cuántas ventajos serías puedo decir? Un segundo, men ¿Cuántas pueden decir? Un bendito segundo ¿Cuántas pueden decir? Un bendito segundo Qué poquitico estresante Esta vaina De verdad Ok Ya no importa Yo voy a guardarme Pero yo voy a prender la luz Yo voy a prender la luz Porque yo Esa ahí no me tiene cagado Ok Tenemos una granada Tenemos una granada Y es suficiente Ok Ah, se me volvió decirte Cuando entra al dormitorio Soldado Disculpate con una cama Una mesa Porque te va a aparecer unas cuantas veces Así se puede conseguir Al cada cierto tiempo Bueno, el pano yo creo que ya se enamoró de mí Así que Que se joda pues Marico, pero mira eso No lo llena nada, mano No lo llena nada, men Pinche culero, hermano Pinche culero Una granada y un sueño Tengo que dejar Tengo que dejar algo O sea, la bengala Creo que también nos puede servir Ah, la bengala Puede servir Para atraer al mamahuevito O dejo la pistola Porque la pistola No me está sirviendo Por un coño realmente Voy a dejar la bengala Marico Y la vida No, la bengala O sea, podemos agarrar dos cosas Vamos a agarrar dos cosas Vamos a dejarlo para agarrar dos cosas Ok Vamos a guardar aquí Por si acaso la cagamos Ok Entonces vamos a volver Para donde está el huevón ese Pero esta vamos a prender la luz Ok Vamos a prender la luz Luz Hágase la luz Ok Cuarta sí Se haga la luz Estamos bien Estamos un poquito más machos que antes Paca, tapiquiti, pum, piti, dum, dum, dum Ok Me gusta cuando hay luz Vense, es todo más bonito Más elegante Más atractivo Menos mardito Ok Y atrae machetas también Pero ¿qué está pasando, mano? O sea ¿Ustedes qué están diciendo en ese chat? Ok Lo bueno es que esto está prendido Esto está prendido Sigue prendido Eso es bueno Todo lo que nosotros desperdiciamos en el otro lado De gratis, pues De gratis De pana Desperdiciación de gratis Ok Ok Entonces Ya está más iluminado No debería salir el pana con tanto amor y ternura Pero tenemos que entrar para allá Y hay que romper esta puerta No, no esta puerta Ah, de aquí algo Vamos a agarrar Un lápiz Tenemos un lápiz Estamos en la saga de metro Metro 2033, marico Sí Tiene un Tiene un YNC4 De metro Le caen hasta los que Hasta los que les pican Bueno, no sé No sé si llegamos tan lejos Ok Abrimos esto Claramente no hay una media verga Obviamente no hay media verga aquí Aquí está el Ok, marico Nada, vamos a tener que arriesgarnos Ven Nada, vamos a tener que arriesgarnos, marico Vamos a tener que romper las puertas Hay dos puertas que rompe Pero acá está la del mapa Así que lo vamos a hacer, ven Lo vamos a hacer y ya O sea Lo vamos a hacer y ya, marico Dale, hijo de puta Sal ¿Dónde puedo esconder, marica? Marica, qué buen escondite Qué buen escondite Miren, miren el escondite más Estu... Ya, me voy a voltear aquí Si no me ve, yo no lo veo Si no me ve, él no me ve Si yo no lo veo, él no me ve Si yo no lo veo, él no me ve Si yo no lo veo, él no me ve Repitan conmigo Si yo no lo veo, él no me ve Vamos, díganlo Si yo no lo veo, él no me ve Qué coño Si yo no lo veo, él no me ve Si yo no lo veo, él no me ve Si yo no lo veo, él no me ve Me vio Me vio el hijo de puta Me vio O solamente... Ok, no lo vi Mirad Si yo no lo veo, él no me ve Si yo no lo veo, él no me ve. Por favor, por favor. Marico, tiene presionado toda la gasolina. Si yo no lo veo, él no me ve. Si yo no lo veo, él no me ve. Si yo no lo veo, él no me ve. Marico, lo estoy escuchando. ¡Ay, maldito, sí me ve! Yo no sé, yo tenía, yo tenía muy poca fe, pero tenía fe de que pudiese funcionar. De ahí, de ahí lo saqué yo. Ojo que no ve, corazón que no siente. De ahí, de ahí lo saqué yo. Coño de la madre. Ya teníamos el mapa. ¿Pero qué hago, marico? Saco el mapa y me regreso corriendo. O sea, ¿qué hago? Porque claramente necesito la luz, pues. Porque el carajo, si no, va a me olvidar por ahí. Bueno, aunque... Ok, espérense. Vamos a... Vamos a intentar conseguir el mapa. Al menos es un escorpiote. Me diste cola. Bueno, marico, a ver. Yo apliqué la de la avestruz, pues. Yo me escondí. Porque si así, ¿no? Si no me... Si no lo veo, él no me ve. Lo que hubiera sido raro sería que funcionara. Marico, yo tenía fe. Cuando el carajo no nos encontró inmediatamente. Yo tuve fe. De verdad tuve fe. De verdad tuve fe. Ay, coño, ni modo. No era un directo oficial. Si igual yo no moría, ¿no? Y llegamos como por la cuarta vez que me maté el desgraciado ese. En este intento correr. Yo creo que voy a tener que correr, marico. Yo creo que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar el mapa y vamos a salir corriendo como si no hubiera mañana. A ver si llegamos por lo menos para decir que conseguimos el mapa. Ah, este que tenías que esconderte. Y creo que debías tú... Esto es fe. Pero esta no es la parte donde están los cuartos. Bueno, no sé. Me imagino que en todos lados tengo que esconderme. Pero debe haber algo más. Bueno, espérense. Veamos. Vamos a algún otro lugar para esconderse. Ya va. Aquí. Porque aquí hay más cosas que no hemos visto todavía. Hay un prisionero acá, huevón. En el que haces. Marico, yo no sé hablar alemán, men. Shh, cállate la jeta, huevón. Deja de hacer ruido. Marico, y aquí hay una bombita, men. Deja de hacer ruido, huevón. ¿Puedo cerrar la puerta? No puedo cerrar la puerta. ¿Y este lado? Ay, hijo de puta. ¿Este sí sonó? Y bajo la mesa no se podía. Bueno, pues hemos intentado bajo la mesa, men. Hemos intentado bajo la mesa. ¿Dónde está el...? ¿Dónde está la...? La pieza con la que rompí la puerta, men. ¿De dónde la agarramos? ¿Se acuerdan? No me acuerdo dónde la agarramos, men. Aquí está. O intentamos abrir la puerta allá. Vamos a intentar abrir esta puerta. Vamos a intentar abrir esta puerta. Tengo para dónde esconderme allá. Espera, estamos aquí allí adentro. No, no, no veo... No veo nada para esconderme allá, marico. Nada, vamos a abrir la otra y correr. Lanzo a la bengala, luego toma el mapa y corre. ¡Oh! El hijo de puta ya está viniendo para acá, güey. El hijo de puta ya está viniendo para acá, marico. Déjame tener que ir para la bengala por si acaso, marica. Ok. Dale, pues no juego. Abre la puerta, marico. Puerta, déjame pasar, güey, güey, güey. Vamos a agarrar la puertica aquí. Se la ha dado. Otra vez, güey. Si él no me ve, yo no lo veo. Si él no me ve, yo no lo veo. ¡Anda para la bengala, pinche pendejo! ¡Anda para la bengala! Yo voy corriendo como una mariquita para el otro lado. A mí no me importa. Yo no creo en Naiden. Gracias, Kevin, por la idea. Vamos, marica, vamos, marica, vamos, marica, vamos, marica. Vamos, marica. Yo agarré el mapa, ¿verdad? Dime que yo agarré el mapa y no corrí como un huevón sin agarrar el mapa. Ok. 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 Marica, no agarré el mapa, huevón. No agarré. No agarré el mapa, huevón. No agarré el mapa. ¿Ustedes están viendo? No agarré el mapa. Ah, no, sí lo agarré. Ok, marico, me me ha pegado un tiro, men. Sí lo agarré. Es este mapa que está aquí arriba. Pensé que era este. Pero, marico, en un segundo pensé que era este, ¿verdad? Y yo decía, no agarré esta mierda. Ya, yo estoy agarrando la gasolina, men. Espérense. Espérense, espérense, espérense. Ven, gala, gala. Voy. Ay, coño. Marica, mira, no le queda nada a Alex y si a esta vaina. Coño de la madre. Verte el televisor de la sala solo me hace darme cuenta que estás bien esponjocito. Y eso que solamente estoy mostrando la cara, ¿ok? Este, créanme. Mierda. ¿Qué? Ok. ¿Qué significa que esté procesando la sala? Tenemos que llegar a la sala. Yo cerro la puerta, ¿verdad, huevón? Yo aquí dejando la puerta abierta, así, relajadamente. Ok. ¡Uf! Ahí le salió el logro de ojo, que no hay corazón que no siente. ¡Guatón, Marcelo! ¿Cómo estás? Tomás Aguirre Olivares. Uy, espérate. Ajá. Significa que está procesando la sala. Que no sabe qué sala es. Ojalá tuviera una forma de mirarte el cap de esa parte de la guía. Sería más fácil explicarte. Proceso no tanto porque eres un señor de tres metros. Casi. Pero tranquila que sí se nota. Tranquila que sí se nota. Y tiene... Ya va, espérate. Esa es la cámara que le suma como cinco kilos a nadie. Tiene como veinte cámaras filmándolo. Ok, señor. Nos queda muy poca gasolina. Así que vamos a tener que ir hacia la oficina. Macho Style, ¿ok? Es decir, sin luz. Ok. Tenemos... Tenemos que... Lo peor es que hay que romper otra puerta, huevón. Porque, ajá. Aquí están las celdas. Para ir al almacén... Para ir al almacén... Tenemos que romper otra puerta, man. Pero pinche culero, huevón. Podemos entrar a las celdas. Pero el problema es que hay una... Hay una... Hay una barra de esta... Me cago en la leche, huevón. Me cago en la leche, marico. Nada, intentémoslo otra vez. ¿Qué es lo que pasa, huevón? Que nos maten. Ahora. El marico creo que está aquí mismo, ¿ok? Sí, el marico está aquí mismo, hermano. No, no, no. El marico está acá mismo, huevón. Me lo voy a topar de frente, hermano. Lo estoy viendo todo. Me lo voy a topar de frente. Qué mala idea venir de noche aquí, huevón. O sea, de noche. Venir a oscuras acá. Qué mala idea venir de noche a un búnker. Ay, huevón. Qué mala idea venir de noche. O sea, hace el efecto que tienen a mí los insultos maracuchos. Eso. Entonces, aquí nos van a dar el mensaje, porque nos van a hablar seguramente por la radio, y nos van a dar el mensaje que va a abrir la combinación de la otra puerta. Eso es lo que va a pasar. Pero ahora... Bueno, aunque ahora que está todo apagado... Marico, y aquí otra vaina que podemos romper con la pistola, huevón. Espérense. ¿Aquí habrá algo? Marico, yo no vi acá adentro. Espérense. Espérense, espérense. Acá, nada. Acá, nada. Y acá, nada. Marico, si no puedo esconderlo bajo la mesa. ¿No lo escucharon? ¿O fui yo el único que lo escuchó? O sea, yo lo escuché. ¿Te estáis comprando un peo gratis? Ajá, te estáis comprando el peo. Ok, ya sabemos que la luz no se mantiene. Alguien me lo preguntó en el directo pasado, que si manteníamos la luz prendida así... Lo apagamos. Sacamos atrás. Ah, sí se mantiene. Ok, sí se mantiene. Ok, Marico, yo me tendría que haber escondido aquí abajo. Eso es lo otro que tenía que haber hecho. Esconderme aquí abajo. ¡Oh, oh! Marico, lo están matando, weón. ¿Alguien sabe leer alemán? O sea, Nainez no. Eso es todo lo que yo sé. ¿Qué? Marico, no puedo. El monstruo está aquí al lado, weón. Se lo están cogiendo. Bueno, no sé, Kuch. En este momento pareciera que sí. Ok, me salió el mensaje ahí, pero no me sale acá como aprobado. Qué brutal, weón. Himmel creo que es cielo. O sea, no, no, es el cielo. Bueno, monico, podría ser. Marico, el poquín, weón, sigue acá. Marico, necesito que se mueva porque necesito romper la otra puerta, weón. Chamo, si estaba en mi casa hace unas horas. Qué real. Estabas escondido bajo una mesa. Se me hace que está pidiendo ayuda y perdón al monstruo. Puede ser, weón. Hijo de puta, aquí está el mamahuevin ese, weón. Se fue para el otro lado, mariquita. ¿Por qué no se puede...? Marico, métete en el hueco que a ti tanto te gusta y vete, por favor. Ah, sin luz. Ah, ok. Eso tiene más sentido en verdad. ¿Ya vuelve la luz? Dile, maricón. Maricón es el que lo lea en alemán. Maricón es el que lo lea en animal. Sigue caminando por ahí, weón. Lo que pasa es que apenas haga el ruido, me va a joder. Ya, cuando el tipo se regrese, me va a ver. A ver, a ver. A ver, creo que me va a ver, marico. A ver. Me que tengo que tanto te gusta. No pierdes una segundito. Ay, marico, creo que se me dio. Puta, weón, lo estoy escuchando al lado, marico. Marico, por favor, vete, marico. Vete para tu casa, hijo de tu madre. Tengo que romper la otra puerta y después esconderme otra vez con una marica. Marico, ¿qué he dicho tan laillado? O sea, que se vaya. ¿Qué he dicho tan laillado de verdad? ¿Puedes irte, por favor? Mira cómo uno lo escucha todavía. Que esto quedó tan grande, mano. Que esto quedó de mierda tan grande. Ajá, creo que no lo escuché ya. Se habrá metido en su hueco. No, ahí está, weón. ¿Quiere que salgas para ser amigo? Sí, bueno, ya me ha tratado de abrazar como cinco veces, weón. Lo que pasa es que tiene tanto amor que demostrarnos que nos mata. O sea, no se va a entender, se va a quedar patrullando. Ah, porque está la luz apagada, se va a quedar patrullando la marica esta. Hay algo que puedo hacer para que se vaya, marico. ¿Hay algo que puedo hacer para que se vaya? Marico. Si no te ve, rompe la puerta y te voy a esconder debajo de la mesa. Coño, marico, puede ser. Pero es que no sé si alcanza a llegar, ¿no? Ni sé dónde está la vaina para romper. O sea, la que necesito entender es por qué se mantiene acá. O sea, por qué no se puede ir. Ok, ok, ok. Ok, creo que ya se fue. Gracias, Dow. Pero vamos a intentar conseguirlo por nuestra cuenta. Marico, yo pensé que se había ido, pero el weón creo que está viniendo para acá otra vez, weón. Qué bicho tan aburrido, de verdad. O sea, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo quiere que nos quedemos acá en la celda, en la mesa? No se va a dejar de matarte y mientras se come el ruso, rompe la puerta y escóndete. Creo que todavía no se ha comido al ruso, porque el ruso está encerrado en una celda. Yo creo que el ruso está tratando de hablarle al monstruo, ¿no? Bueno, aquí estoy especulando realmente. Uy, si es así, esto se termina dentro de tres días. Paso, vencedores. Ese es el secreto de cómo sacar más contenido. Como que me escuchó sacar la linterna, por lo visto. Vete para el otro lado, por favor, mamá huevín. Marico, por favor, por favor, vete para el otro lado, para que yo pueda tratar de conseguir la vaina y romper la otra puerta, por favor. Ay, marico, se quedó ahí mismo. Mírenlo ahí, pero qué sapo tan tetón, weón. Qué sapo tan tetón. Ok, se fue para allá. Ok, lo intentaremos, mano. No puedo, no puedo salir de acá, marico. Tú salí por un lado, ¿es en serio? Ok, parece que se fue. Marico, tenías que decirlo, Daniel, apenas lo dijiste, se fue el mamá huevo, ¿oíste? Tranquilo, tranquilo. Ve, está vivo todavía. Ahí está. Cáete la jeta, mamá huevo, que estoy tratando de romper esta vaina, ¿ok? ¿Aló? Ah, ya me rompió la puerta él por mí, men. Espérate. Dame a soltar esta vaina acá. Ok. Un palo. ¿Qué mierda hago yo con un palo, huevón? ¿Qué mierda hago yo con un palo? Trozo de madera. Para usarlo necesita más fabricación. ¿Qué fabrico? ¿Qué fabrico, huevón? Ay, cuyo. Hijo de puta, huevón, está aquí. Ay, marica. Ay, marica. Ay, por favor, no me veas, huevón, por favor, te lo suplico, marico. Tú rompiste la puerta, men, por favor, no lo hagas. No lo hagas, por favor. No vengas hacia mí. No vengas hacia mí. Hijo de perra, bomba. ¿Venías a mí? No, solamente asústame. Maldito, huevón, en mi cara me tenías que oír. Hijo de fumado, huevón. El marico que puede teletransportarse de un hueco a otro. O sea... Fabrica tu habilidad para jugar, compa. Ya lo intenté. También intenté comprar la habilidad para jugar, pero claramente no sirve de nada. Ay, marica. O sea... Bueno, lo bueno es que el maricón nos rompe la puerta por nosotros. No queda nada, no queda nada, huevón. Bueno, vamos a intentar una vez más, men, que sea lo que Deus quiera. No se va a poder, mentira. Vale, sí se puede. No, tranquilo. A paso de encebora. A paso de encebora y lo lograremos. Ok. Te falta silla gamer. Madre, que me falta... Me falta habilidad gamer, bueno. La silla es lo de menos. Ay, Dios mío. Ok. Ok. Uy, sueputa, vea. Ah, pero ya, la comunicación está espectacular. ¿Será que yo me estoy yendo para el lado donde no es? Porque las comunicaciones no estaban en el código. ¿Dónde nos van a ver el código? Ok. Estamos yendo muy hacia abajo, men. No, claro. Tú, tú, tranquilo. Tú, tú, las pantallas de carga. Hazlas tan satánicas como quieras, juego. Ok. ¿Aló? ¿Aló? Arroz con leche me quiero cazar. Porque en todos lados tiene que haber. Una mierdita de hueco. ¿Por qué? ¿Por qué coño y madre tenía que ser? ¿Esto? ¿Baja esto, bueno? Atención. Hueco, puta. No sé dónde está, bueno. Ok. Corre, vos. Meso. ¿No sé dónde coño estoy, men? Qué mica el hueco. ¿Qué anoté, huevón? Ay, hijo de puta, me vio. Está cerrado. ¿Dónde está, hijo de puta? Marico, no veo nada. Esconde aquí, voy a apagar la luz. Más, esconde aquí, voy a apagar la luz. No sé por qué consigo un trofeo. Ya, espérense. Voy a ver qué mierda dice el trofeo. Porque no sé ni siquiera qué significa eso. Espérense un segundo. Yo sé que esta parte no la pueden bustear. No sé por qué, pero no la pueden bustear. Espérense, espérense. ¿Qué dice aquí? Usé gas en la bestia. Yo no usé gas en la bestia, marico. Bueno, estoy al lado de un hueco, marico. Estoy al lado de un fucking hueco. Ah, ahí tenemos que ir al abonismar. Ir al comedor. Marico, está aquí enfrente, güey. Lo vieron, huevón. En los magones pasó al lado, literalmente. Y me salvó este gas. Marico, ¿pero cómo estoy conciendo trofeos como loco? O sea, yo no sé si ustedes lo ven. Creo que no lo ven, pero... Pero, marico, o sea... Acabo consiguió este trofeo. No sé qué hice. Pero creo que... Creo que este man se está matando. Te fuiste cagando, escapando la bestia. Ese fue el gran... Se echaste un peo por lo cagado. Ja, 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 ja. No sabían que el Play 5 tenía ya... Esa tecnología, marico. Marico, el tal man está acá, güey. ¿Cómo coño hago? Porque no puedo ver así dónde voy, marico. Necesito ir a salvar. Porque ya conectamos esta área. Cuando bajé ese switch... Ah, pero podemos leer la nota. Espérense, podemos leer la nota. Informe de la RU. Pues el capataz Stanford. Aquí está, el capataz Stanford. Bueno, son los dos. Informe de la RU. El 15 de mayo de 2016 para M. Fulgier y Blanche. Pongo por escrito que les he contado a mis dos superiores de inmediato. Anoche, el 14 de mayo, me asignaron a ayudar a los ingenieros a cartografiar los túneles romanos. Marico, mañana me llega el control. Le dije, coño, me dices, ¿qué tal es, güey? Y se va de la pena las lucas. Cuando entré en la zona más profunda de los túneles, me di cuenta de que las paredes emanaban un extraño líquido brillante. Cuando me di la vuelta, las paredes de los túneles habían desaparecido y me encontré una vasta llanura de oscuridad. A lo lejos había una luz débil que parecía llamarme hacia adelante. Entre ella y yo, se movían unas sombras deformes. Cuando parpadeé, había desaparecido. Estaba de vuelta en el túnel. Apenas duró un segundo, pero estoy absolutamente convencido de que lo que vi no fue una ensoñación, fue real. Desde aquella experiencia me siento angustiado, como si parte de mí aún siguiese allí. Atrapada en los túneles, sigo viendo sombras que se mueven por el rabillo del ojo. Solicito formalmente una baja médica. Por favor, ayúdenme. No, soldado. Coño de la madre. Tengo que leer la última nota del capataje Stanford. ¡Atención! La corriente de esta parte del complejo está conectada en cadena. Si se corta la corriente de una sección de la cadena, las áreas subsiguientes también se apagarán. Los interruptores solo deben aparecer en circunstancias extraordinarias, como cuando yo lo diga. Se informará de toda broma o comportamiento inapropiado directamente a reinar. El capataje Stanford. ¿Dónde está el hueón ese hueón? Lo que es que necesito conseguir una llave para poder entrar a esa puerta. Pues claramente no voy a poder escapar de regreso. Tengo que me cago en todo, ¿eh? ¿Cómo podemos hacer que el monstruo se vaya, marico? ¿Será que le puedo lanzar una granada? Pero no la quiero cagar, marico. Ay, bueno, la voy a cagar como siempre, la voy a cagar como nunca. Marico, ¿el pana qué está haciendo? ¿Por qué está sonando así? Como... Marico, ¿qué está haciendo, hueón? ¿Qué está haciendo, hijo? ¿Qué está haciendo, hijo? Marico. Siento que me va a matar, marico. Ahí había una luz, hueón. Ay, marica, marica, estoy demasiado nervioso, ven Puedes atraerlo a trampas o primero explotar en silencio y crear rutas de escape rápidas y efectivas O sea, ¿tú sabes con qué estás hablando? Marico, ¿qué es esa vaina que se ve allá al fondo? Que parece como unas vainas saltando así, pegando brinquitos todos súper felices Aquí me puedo esconder bajo las camas, había algo que podía agarrarme ¿Qué puedo agarrar aquí, vos? Algo que podía agarrar, vos, ¿algo me salía para agarrarme? Ah, el poquín palo este, ah no, aquí está ¡Ah! Las llaves de comunicaciones, ok Tengo que usar las llaves acá, weón Coño, pero la tengo que tener en la mano, eh, pana, weón ¡Hijo de puta, weón! ¡Hijo de puta, marico! ¡Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta! Usa la granada, mamá, usa la granada ¡Usa la granada, weón! ¡Usa la granada, weón! ¡Usa la granada! Me maté a mí mismo, no importa ¡Ay, marico! Me maté a mí mismo de gratis, weón Él no me veía, weón No me estaba viendo y le echaba la granada en mi cara, weón Me acabo, me acabo de garantizar mi muerte, marico Acabo de garantizar mi muerte, weón Yo mismo garanticé mi muerte ¡Ay, weón! ¡Qué rechera tan enorme, marica! ¡Qué rechera tan enorme! Porque este juego no tiene uso guardado, weón Me garanticé yo mismo mi muerte, weón O sea Yo mismo me garanticé mi muerte, weón Cuando el carajo hizo ese ruido extraño Estaba rompiendo la puerta, marico Y yo pensaba que me había visto Y le hací la granada como una marica Pensando que Que iba a llegar a leer Y no, lo único que hice fue Atraerlo hacia mí O sea, weón, o sea, weón O sea, yo conducí mi propio peor enemigo ¿Por qué soy tan especial, weón? ¿Por qué soy tan especial, marico? ¿Por qué soy tan especial, weón? No, esta vez voy a ir con la luz prendida, marico No creo en nadie, weón Voy a ir con la luz prendida y ya Y ya, weón con la luz prendida Me saca mierda, total Me saca mierda Yo no creo en nadie Me saca mierda Me saca mierda porque voy a tener que abrir esto Y voy Claro, weón Prende la luz, por favor Prende la luz Hágame el favor No, weón Hay que seguir sufriendo Tú tranquila que hay que seguir sufriendo Marico, teníamos la llave Pero no me deja usar la llave Eso es lo que me saca la piedra No sé si vieron Pero no me salió el icono Como por usar la llave Para los dos lados que no eran Ahorita yo voy a ir haciendo Todo el fucking ruido del mundo Porque no me importa Pa' de cuánto me queda Mira eso, marico No, yo voy a tener que ir con esto en la mano Weón Porque no me queda nada Ay, bichito Bichito Mujer Ok Esto no se puede abrir Ok, ya tenemos luz acá Ok Marico, miren esto Esto está aquí la otra vez, ¿no? Ok Prendemos todas las luces Y hacemos que el carajo venga Está de nosotros Tranquilo, ven Tranquilo, ven Tranquilo, ven Tranquilo, tranquilo Tranquilo, ven Tranquilo, tranquilo Tranquilo Hijo de puta Ya Se va a acabar la gasolina Ya, huevón Ya se va a acabar la gasolina Marico Se va a acabar la maldita gasolina ¿El carajo dónde está, huevón? No está aquí todavía Sal de acá Párate Ok, tenemos la llave de comunicaciones Aquí está comunicaciones, ¿no? Entonces Ok Ok, aquí Prenda 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 Ok Lento, tranquilo, ven Lento, lento Ay, marica Tengo un close acá por lo menos No me puedo coser acá, marico Ok, espérate Vamos a agarrar las notas Vamos a agarrar esto Tengo espacio Ok La nota para Farber Estaba allí cuando sacaron También con el manoyer de los túneles Llevaba gritando horas antes de ser localizado Ataba la camilla Seguía intentando gritar Pero lo único que sentía Que salía Era el horrible estertor Todos los ingenieros han visto cosas en este lugar Yo incluyo Tú y yo deberíamos hablar sobre lo que hay que hacer Dime cuándo Ay, huevón Ay, huevón No me gusta Ok Interruptura conectada Ya está, lo habíamos leído Ok Aquí esto sí hay que dispararle Me cago en todo Ok Había esta nota también Hay que traer electricidad hasta acá arriba Pero claramente Nos falta conectar cosas abajo Ay, me dejé con todo Ok Creo que deberíamos Ay, marico Ya sí queríamos volver Porque igual necesitamos gasolina Marico Hay que abrir uno allá Hay que abrir ese switch Ah, genial Nos quedamos sin luz Ay, hijo de puta Vamos a tener que ir con esto en la mano Notas Qué bueno No veo nada No importa No me importa, marico ¡Ahí está el fucking monstruo, huevón! Enfrente de mi marica Ahí está Ay, marico Ay, marico Ay, marico Aquí está el monstruo, huevón ¡Ahí, hijo de puta! Ay, marico Con las patas, huevón Con las patas Me asustaron horrible, marico Pensé que se había metido abajo a la cama Te lo juro que se había metido abajo a la cama Ahí entonces me quedé sin gasolina, huevón Ay, coño, la madre Qué estresante, huevón Eso está más oscuro que mi futuro Ay, coño Marico, se metió en ese hueco, men Ay, coño, la madre, huevón Necesito irme, marico Necesito irme Necesito irme, oh Necesito irme y salvar Porque por lo menos tenía algo de progreso, marico Necesito Necesito ir a hacer progreso, huevón Qué patotas, amiguis Ok, creo que vamos a tener que ir para allá Marico, no sé qué es eso que está ahí, huevón Pero lo voy a ir a buscar Marico, son fucking ratas, huevón Son fucking ratas de barrio, men Fucking ratas de barrio, hermano Las ratas nos pueden matar, marico Estoy seguro de eso Vamos a regresar, men Vamos a ir pa'l coño y ya Vamos a ir pa'l coño y ya, marico Vamos a ir pa'l coño y ya, men Tranquilo, no creo en Naiden, men No creo en Naiden No necesito luz No necesito luz La verdad es mi camino Eso es todo lo que yo sé La verdad es mi camino Chávez vive La lucha sigue Este Yo Yo sé que el comandante nunca falla Marico, necesito que guarde, por favor Necesito llegar a guardar, por favor Yo, déjame guardar Así no tenga nada de gasto Que no me importa, marico Déjame llegar a guardar Déjame llegar a guardar Está molesta porque no supo hacer la pedicura Para abrir el OnlyFans ¿Quién está molesta? ¿O es una tipa la que está? Ay, marico Ok, no De pana, de pana Es la vergüenza Decirlo lo que está pasando Aquí conmigo Aquí conmigo Yo no sé Que escucho cualquier cosita Y me da miedo Tétrico Me da pánico Coño Si yo un día regreso Y el puto está aquí Dentro de este cuarto Me voy a pegar un tiro Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Vamos a guardar Ah, pero yo consigo un poquito de gasolina Consigo un poquito de gasolina Ok, ya hay Me quedo tranquilo Tenemos vida Pero yo no sé Para qué tenemos vida Si el marico nos mata de un golpe O sea, para qué tenemos vida Siento que ahora hay que empezar A usar la carne Porque ya empezamos a ver la rata Y estoy seguro La carne es para la rata Tengo todavía la gasolina Si vamos a echar la gasolina No lo vamos a prender Necesitamos la gasolina 10 likes Igual yo se mete a cantante O sea, ustedes quieren que yo falle Sea como sea, ¿no? Ay, me libre y la Virgen Sagrada de María Me libre, ¿vale? No sé por qué pone tan poquita Tan poquita gasolina, men Pero, pero no No, 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 no ¿Qué va? ¿Qué va, mijito? ¿Qué va? Esto ha sido excesivamente estresante, men Esto ha sido excesiva En la excepción de lo estresante, ¿ok? Ok, señores Ok, señores Yo voy a guardar Yo voy a guardar Y no se me arrechen No se me arrechen Pero Lo vamos a dejar hasta acá ¿Por qué? Porque yo estoy cagado Ya fue demasiado Demasiado sustico Para mi corazón Yo tengo corazón de viejo Desde que tengo Voy a guardar como 20 veces Para asegurarme que la vaina esté guardada Este Ya sabemos que Podemos ir por cualquiera de estas vías Pero claramente Nosotros ahorita estamos metidos En el cuartel de soldados Ahí nos estamos llegando ahorita Onde estamos ahorita Hay que conseguir el mapa Pero hay primero que conectar Las lucecitas O sea, cuando estamos acá abajo Viendo el aire ¿Verdad? El Aldorris perdiendo Todo el tiempo El siglo Aquí Aquí fue donde perdimos Toda la gasolina Todo el código Y se llama la vida No, no Lo que pasa es que La idea Es pasar Como se Pasar Y claramente Realmente Yo tengo que haber venido Para alguno de estos dos Primero Porque yo no sé Por qué me vine para la izquierda Porque cuando leímos Giramos la manilla Era de este lado ¿Entiendes? O sea, aquí no estoy apuntando Corazón de viejo O el colesterol O sea El corazón de viejo Es debido al colesterol Pero sí Las ambas en verdad Entonces Realmente Yo no sé por qué Decidí yo empezar el juego Y empezar por este lado acá No sé Qué me entró a mí Para decir Vente para acá abajo No lo sé No lo sé Tenemos que buscar este mapa Pero no quiero No quiero hacer No quiero hacerme el ridículo Como Dios manda Ahí O sea Hay que ahorita Ver cómo conectamos Toda la luz Para que llegamos hasta arriba Al salón de comunicaciones Y nos puedan decir Cuál es la clave Que va a ser la que nos dijo Adorimar Que era 1960 Y nosotros Podemos meternos acá Y podemos conseguir la dinamita ¿Verdad? Y una vez que consigamos la dinamita Vamos a poder explotar la salida Y no vamos a poder ir Porque somos unas personas felices Y felices comiendo perdices No sé qué son perdices Porque creo que ese no fue el que preguntó Qué eran perdices Pero algo hay que hacer En esas celdas Y yo no sé Si nosotros podemos salvar Al pana de las celdas Pero yo creo Que para eso Me parece Me parece que para eso Vamos a tener que tener Todas las luces prendidas Para poder salvarlo Para que él pueda llegar Corriendo hasta la administración ¿No? No, no sé De verdad no sé Es lo único que se me ocurre Es lo único que se me ocurre Nunca entramos a la cárcel O sea, entramos y nos mataron Bueno, me mataron Marico, este juego es estresante Oye, pero Chamo, ¿cuántos mensajes se borraron? ¿Cómo que en 1960? Mijo, 1496 ¿Pero qué pasó? Eso es la dislexia, pues Y cambió el número El 9 El 6 no sé dónde vino, marico Guayo, ¿quiere sentir que a pesar de ser todo Todo él puede pasar El juego de forma legal? O sea Nos va Si el promedio es, no sé Tres horas de juego Nosotros vamos a tomar 15 Pero lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Porque el que persevera Vence Esa es mi filosofía de vida La de vida No, no, no Déjame asegurarme que lo guardé Con la puerta cerrada Lo volvemos a guardar Y nos vamos a ir por nuestro menucito Para yo despedirme el menucito Ay, ¿qué pasó? Ay, marica, ¿se cagó el juego? Ok, no Pensé que se había cagado el juego Por un segundo Pero por suerte No se cagó el juego Por suerte no se cagó el juego Uff Ando estresado, marico Este juego se termina en diciembre En fin Onomatopopi Yo había escuchado Onomatopeya Pero Onomatopopi Nunca lo había escuchado Ok, señores De verdad De verdad quedé angustiado Este fucking Este fucking Me va bastante Es bastante angustioso Se lo juro O sea, porque Qué horrible Que no puedas hacer nada Sin que Sin que el Mamagüedito No te deje en paz Qué chimbo Abajo NPS No será NJS No jodas Va a jugar Sí Bueno, iremos a jugar Hasta julio Vamos a esperar Vamos a chismear No, pero vamos a lograr Tengan fe O sea, a ver A ver, a ver Hemos pasado Casi todos los juegos de terror Que hemos empezado a jugar Mira, pasamos a Aulas 1 A Aulas 2 No hemos pasado A Aulas 3 Empezamos a jugarlo No lo hemos pasado Eh, pasamos Song of Horror Completito Eh Pasamos a Alien Hill 2 Onomatopoeia Y hipopótamo Al revés What? Pero, por Qué lo dijiste así Hoy, guayo No apaga La luz para dormir No, 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 no Daniel Guayo nunca apaga La luz para dormir ¿Entiendes? Guayo nunca apaga La luz para dormir Esa es la única forma Que yo puedo hacer Juegos de video De terror Es la única La única forma No hay otra Esta vaina me caga horrible Me encantan estos juegos Pero me cagan horrible Me cagan horrible De verdad Yo estoy sudando Hasta el De la angustia No es acto Para cardíaco Por cierto Hay que jugar Silent Hill 2 Remake Cuando salga Aunque sé que la gente Se está quejando Por el gameplay Pero hay que jugarlo Otro juego Para la lista Para el bucket list Que nunca jugaré O que va a seguir creciendo Hasta el fin del infinito Pero sí ¿Qué dijo aquí Daniel? Luz prendida Y escuchando caballo Homosexual De la montaña Qué buena canción Marico Vería pregunta ¿Dónde has estado Los últimos dos años? En Chile No sé Lo dije Sí porque Soy esquizofrenia Ok Por como se ve En el refri Estaba en Chile En el refri Si se puede Un día Se despierta Con más agallas De los usuales Y lo pasa No sí Lo vamos a pasar Se lo prometo Lo vamos a pasar Pero tienen que Tenerme Paciencia Pero yo voy a cortar El directorita Señores Porque Bueno Porque estoy cagado Estoy cansado Y mañana Te voy a empezar a trabajar Tempranito Aunque no es tarde Son las 10 Pero bueno Es una pregunta ¿Por qué no has hecho stream Los últimos años? A eso Es una pregunta Que les voy a contestar Pero en otro directo Es un directo Que vamos a hacer Solamente un just chatting Para conversar de la vida Y ahí lo vamos a explicar De la vida Pero vamos a hablar De muchas cosas De la vida Entre ellas ¿Por qué no streamé Durante dos años? O casi dos años O fue dos años Creo que sí fue dos años Sí, sí fue dos años Mierda Alcancé a cumplir dos años Sin streamer Pero volvimos Eso es lo importante Y yo lo voy a explicar Es que ando preguntas Como neumatic No, no, no No las estoy esquivando Les estoy diciendo Que las voy a contestar Pero en un directo Caballo homosexual De las montañas Siempre hermano Aunque suene mal Nosotros Y damos un poco Tu temor en el juego No, claro que sí Es que yo Yo personalmente Veía videos De gente que hace Videos de terror Porque a mí me cagan Y por lo menos Si no lo veo yo Si no lo estoy jugando yo Es diferente Hasta que dijo Bueno Vamos a hacer lo mismo ¿Por qué no tengo novia? Seguramente Porque no te lo has propuesto Propuesto Ajá ¿Y para cuándo? Es la En la esperación de todos Pronto Ustedes van a entender Cuando yo explique Ustedes van a entender Se los prometo Van a entender Van a entender No sé si lo van a justificar Pero van a entender Algo de caída Y el directo Por lo menos me distrajo Ah, qué bueno Joy, qué bueno Qué chimbo Que estás de caída Siempre sigue Tu nombre Siempre tienes que estar feliz Pero Pero me alegro Por lo menos algo Te permitió Distraerte Este Y espero que te sienta Un poquito más alegre Ahorita Ojalá no sea nada grave Espero que no Descansa Cuídese Y cuídese el dulce Problemas mentales Bueno Eso ya lo sabemos Que sí tenemos Problemas mentales La después Tenía No, no, no No va a ser No va a ser Tan descarado Así como que Marico Me dio la dilla Por dos años No, no es tan así La respuesta Y que por qué No te metes dos años Bueno Marico La verdad Me dio la dilla No, no No hace eso La razón Qué risa esto Bueno señores Los dejo Muchísimas gracias Como siempre Por conectarse Son lo máximo De verdad Buenas noches Se me cepillan los dientes Se me cuidan Este Mañana no creo que streame Sí, definitivamente Estreame el miércoles Pero mañana no creo que streame Igual si algo pasa Si streameo mañana Bueno, nos vemos Si no Viva chat Que va a que viste Que no es muy venezolano A mi parte No es con el chisme Al revés Muy venezolano A mi parte Una noche Gracias por el stream No, gracias por ti Por pasarte Cuídense todos Y se cepillan los tubidientes Cepillense los tubidientes Tomen agua Se me cuidan Ya coño Que yo tengo que apagarle stream Desde acá Igual acá me con cara de bolsa Mientras estoy diciendo esto Chao Nos vemos Buenas noches Viva Chávez No, no digan No repitan Viva Chávez Eso no lo hagan